Fijaos por qué en algunas religiones no se acepta o se prohíbe el uso de la palabra padre. Pues justamente porque solamente hay un padre, en espíritu solo hay un padre. En espíritu todos somos hermanos y hermanas. En espíritu todos somos la filiación. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tatarabuelos. Todos son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Por lo tanto, esa idea llevada al extremo de prohibir llamar padre a cualquiera que no sea Dios, es consecuencia de querer que no nos confundamos y pensemos que nuestro padre en la tierra es verdaderamente nuestro creador. Nuestro padre o nuestra madre. No, ellos son nuestros hermanos. Ellos interpretan efectivamente un papel de paternidad y de maternidad y han aceptado esa responsabilidad en el mundo, como nosotros con respecto a ellos hemos aceptado la responsabilidad de ser hijos, como nosotros con respecto a nuestros hijos hemos aceptado igualmente esa idea de paternidad y de maternidad. Pero esto es como un trabajo, esto es como si tú eres jardinero. Pues eres jardinero cuando trabajas de jardinero. Cuando estás leyendo un libro, cuando estás hablando con tu esposa, cuando estás haciendo deporte, no eres jardinero. En el tiempo y en el espacio, todos son como profesiones, todos son como actividades que llevamos durante una época, durante un momento. Pero en espíritu solo hay un padre, en espíritu solo hay una madre. Decimos padre porque sabemos que a lo largo de la historia el papel del varón ha sido aquel al cual se le ha atribuido la autoridad mundana, la autoridad en los hogares. Hoy en día eso ya no es así. Hoy en día pues la autoridad, bueno, antiguamente verdaderamente la autoridad en los hogares también era la madre en muchos sitios, ¿no? Pero hoy en día la figura paternal ya no simboliza esa autoridad como lo hacía en otras épocas. Ya esa autoridad es compartida con la figura maternal. Justamente por eso se ven tantos hogares monoparentales, ¿no? Si la autoridad ya es la madre, pues qué sentido tiene que haya un padre. Si ya oficialmente reconocemos que la autoridad es la madre, pues entonces padre para que lo queremos. Y se ven tantísimas familias en las cuales solamente hay una figura maternal y luego a lo mejor hay una figura paternal que la interpretan un hermano mayor, un compañero sentimental, un tío, que la interpretan diversas figuras, ¿no? Eso es algo bastante común hoy en día por aquí. ¿Qué es lo que se llama?